¿Qué quiere comprar? Me doy boletas ¿Boletas? No, yo le doy la plata ¿Cuánto vale? Dos Venga, démelo No, el muñeco No, boletas no Gracias ¿Qué quiere? ¿Qué quiere el bebé? Doctora La consulta vale 50 Yo sí tengo ¿Sí? Deme la plata Deme el bebé para examinarlo El bebé para examinarlo El bebé, la doctora Listo, está bien A la puya Ahí la puya Hola ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? A la doctora El bebé quiere El bebé tiene un juguete El juguete vale 50 Págame Págame Tengo ¿Qué? Ya, le di el juguete Mamá, y yo, ahora yo Ahora yo ¿Y ahora yo? Bueno ¿Qué quieres? El osito Ah, el osito Chico 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 Chico